Vamos a aprovechar este tiempo que tenemos juntos para compartir y para entender esto. ¿Cómo podemos gestionar todas nuestras redes sociales con una sola herramienta con la que podés empezar gratis? Metricult tiene un formato freemium, es decir, vos podés hacerte un usuario gratuito y podés aprovechar un montón de funcionalidades. Y después, para los que se queden hasta el final, tenemos un pequeño obsequio, un agradecimiento por haber estado con nosotros en este tiempo, en este taller de Don Web. Bueno, a ver si lo puedo pasar. Perfecto, ahí va. Ahí estoy yo. Pero ya tuve la presentación que me hizo Sharon. Les dejo por ahí la cuenta de Instagram de Metricult para que nos puedan seguir y puedan aprender más sobre la herramienta. O también mi cuenta de Instagram, que es Leo Larrea, para estar en contacto. Mi correo. Siempre es bueno hacer networking, intercambiar opiniones, que podamos entender cómo podemos mejorar la herramienta para que te sirva más en tu día a día en redes sociales. Y si llegaste hasta acá, y por suerte te quedaste, que te lo agradezco, te preguntarás qué es Metricult, que ya sentiste que lo nombramos varias veces. Y Metricult es una herramienta que te permite algunos puntos importantes a desarrollar. Analizar, gestionar y medir todos tus canales digitales. En definitiva, si vos actualmente querés saber cómo va tu estrategia, digamos, cómo va tu estrategia en redes sociales, tenés que entrar a cada una de las plataformas y entrar a la parte analítica de cada una de ellas para recoger esos datos. Y muchos de ustedes, si son Community Managers o Social Media Managers, seguramente tendrán algún documento que habrán creado y que habrán hecho evolucionar con el tiempo. Un Excel, un Google Docs, donde van poniendo ahí la información y donde van analizando todo esto. Bueno, la idea es que no necesites más ese tipo de documento, que lo puedas hacer directamente en Metricult y no solamente lo aproveches para medir en detalle, sino que también lo utilices como una herramienta para publicar, para estar en contacto con tu gente a través de los mensajes, para ver qué pasa también en tu web. Es decir, tenés una web y podés conectarla a Metricult para ver cómo van tus visitas, cómo va evolucionando ese tráfico, de dónde vienen, etcétera, etcétera. Y podés conectar Facebook, Twitter, Instagram, Google My Business. Atención para aquellos que tienen un negocio físico y tienen una ficha de Google My Business, también la pueden gestionar desde ahí y le pueden cargar publicaciones desde ahí. También Twitch, para aquellos streamers que nos estén mirando. YouTube, LinkedIn también. Y también están las plataformas de social ads. Facebook Ads, Google Ads, también TikTok Ads, disponible para aquellos países donde ya está habilitado a hacer un anuncio en TikTok. Y podés analizar a tu competencia, que ese también es un punto importante. Metricult tiene un montón de funcionalidades que vamos a destacar hoy, pero yo te voy a ir poniendo el foco en las que creo que son las más rompedoras, las que mejor te van a venir. Así que vamos a descubrir paso a paso qué podés hacer con Metricult. Como te contaba, en primer lugar, las métricas de tu web. Si tenés una web conectada, puede ser un blog también, podés ver cómo van evolucionando esas visitas en tu página o blog. Desde dónde te leen, dónde llega el tráfico, etcétera, etcétera. En definitiva, sería simplificar información que podrías encontrar en Google Analytics, que a lo mejor te resulta muy complejo y que no sabes dónde encontrar lo que necesitas. Y lo podés ver en un panel. Por ejemplo, acá te muestro uno de los tantos paneles que tenés a la hora de ver tu web. Podés obviamente ver la cantidad de visitas que tenés en un periodo de tiempo determinado y demás. Pero, por ejemplo, en esta que te estoy mostrando ahora, esta es la interfaz, el apartado de evolución de Metricult. Fíjate que a la izquierda tenés tu web y todos tus canales digitales. Si aparece el logo, o si aparece un ícono, un logo, una foto, significa que hay una red conectada allí. Y en este caso estamos viendo la parte web en la parte de evolución y estamos mirando, por ejemplo, desde qué países visitan nuestra web. En este caso, en la web que estábamos tomando como referencia, España es el país principal, luego le sigue México, Colombia, Argentina, etcétera, etcétera. Y ahí podés ver la cantidad de visitantes y el porcentaje que representa de todos tus visitantes totales. Esto es algo que podés hacer para medir tu web. Y también podés ver cuáles son las páginas que se ven dentro de tu sitio, es decir, por dónde están navegando y desde dónde viene el tráfico, en este caso, si es directo, si viene desde la web principal o si viene desde Facebook o desde Twitter, como lo vemos acá. Así que si conectás tu web con Metricle, vas a poder encontrar todas estas métricas y vas a poder entender desde dónde viene tu tráfico y además lo vas a poder incluir en los informes que ya vamos a hablar. Pero yo sé que más allá de la web, digo, lo menciono en un comienzo porque para generar expectativa para lo de las redes sociales, porque sé que esto es lo que realmente te interesa, ¿no? Cómo gestionar todos estos canales en un solo lugar. La idea que lo que podés hacer con Metricle es planificar con anticipación tus contenidos. Puede ser la semana, el mes, lo que quieras. Y lo más importante, que lo decía Sharon al comienzo, es que puedas ahorrar tiempo y que ese tiempo lo puedas utilizar. Por ejemplo, si vos administras tus propias redes sociales, es decir, de tu negocio o de tu marca personal o vos como profesional, le podés dedicar el tiempo a lo que le tenés que dedicar, que es abrinar tu servicio, atender a tus clientes, etcétera, etcétera. Si tenés, si sos community manager y manejas varias cuentas, ya no vas a estar haciendo malabares, sino que lo vas a tener todo en un solo lugar. Y si trabajas en una agencia, también, de hecho, lo podés compartir con tu equipo. Desde el planificador, podés añadir imágenes, videos, GIF, emojis, podés dejar tu, la ubicación, podés dejar tu publicación preparada al 100%, y además podés ver algo que nos interesa muchísimo, que es, ¿cuáles son las mejores horas? ¿Cuál es el mejor momento para hacer una publicación? Seguramente sabrán que, bueno, que podemos entrar a Instagram o a Facebook, por ejemplo, en Instagram, mirar las estadísticas, y ver qué días están los usuarios más conectados, y tocar, y cambiarlo por horas, etcétera, etcétera. Pero eso puede ir cambiando, y quizás no lo tenemos presente permanentemente. Pero sí lo podés ver desde aquí. Esto es un pantallazo del planificador. Creo que a lo mejor podría haber hecho uno incluso mejor, porque está muy cargado de contenido. Fíjense que este es un planificador nuestro, digamos, son publicaciones en Metricool, y pareciera, tiene como una onda similar a Google Calendar, ¿no? Parecía que esos son eventos en un calendar, ¿no? Bueno, en definitiva, son publicaciones. Y si ven, las podemos identificar, porque tienen el logo de la red social donde se publican, verán mucho Twitter, algunas Facebook, otras Twitter y Facebook, por ejemplo, verán LinkedIn también. Y fíjense en la última columna, y corresponde a la del día sábado, verán que está en color celeste. Bueno, o también lo podemos cambiar, la vista de las mejores horas está puesta en Twitter, pero se podría cambiar a Facebook o para Instagram. Es un mapa de calor. Más oscuro esté ese casillero, de ese horario, significa una mejor hora, un horario donde hay más usuarios conectados. Y ustedes sabrán, si conocen un poco en detalle cómo funciona el algoritmo, que cuando hacemos una publicación orgánica, el éxito del alcance va a depender que las primeras personas que lo ven interactúen con ella. Así que si damos en un mejor horario, más personas la pueden ver, interactuar, y por lo tanto, hacer que nuestra publicación se muestre a más personas. Y eso lo pueden tener todo en un solo lugar, y pueden programar todas las redes sociales desde acá. No tienen que ir a una, cerrar otra, entrar, etcétera, etcétera. Así que con el planificador van a ahorrar muchísimo tiempo, y van a tener además un pantallazo general de cómo está distribuido el contenido, que también es algo interesante, ¿no? Saber que tenemos publicaciones en diferentes horarios según nuestra audiencia y demás. Ya conoceremos las métricas en detalle para conocer esto mejor, pero a un simple golpe de vista tenés la posibilidad de entender cuáles son las mejores horas. Hay otras funcionalidades, esto se los comparto un poco rápido, que son las autolistas. Si tenés un blog, por ejemplo, y tenés mucho contenido de Evergreen, es decir, que te funciona hoy, que funciona mañana, y el mes que viene o dentro de dos meses también funciona, lo que podés hacer es programar esas publicaciones, esos tweets, o esas publicaciones en Facebook, podría ser para Instagram, también se suele utilizar mucho en Facebook y Twitter. Esos contenidos van quedando en una lista, y esos contenidos se van publicando en el día y horario indicados. Una vez que esa lista termina, si querés, podés dejarla activa para que luego vuelva a empezar. Y es una forma de reciclar ese contenido de valor Evergreen que tenés, por ejemplo, en tu blog. Y lo podés hacer de forma manual o con un archivo CSV o también con un feed RSS. Te lo ponemos por acá para que veas cómo funciona. Ustedes después pueden practicar con la herramienta en sí, pero dentro de la opción de autolistas, fíjense que, bueno, la autolista tiene un nombre y vos vas a poner qué días querés que se publique. Por ejemplo, yo lo tengo ahí los jueves, martes, jueves y sábados a las diez y media de la mañana se va a publicar uno de estos contenidos. Y también a las siete y media de la tarde los domingos, lunes, miércoles y viernes. Y lo que ven debajo esos recuadros que hay muchos más debajo son esos tweets o esos posts de Facebook que componen esta autolista. Y ahí le podemos decir dónde queremos que sea publicado. Esto nos da muchas posibilidades, sobre todo a la hora de compartir como te contaba contenido en un blog o contenido que creamos hoy y que mañana o pasado también puede seguir funcionando y demás. Bueno, obviamente la autolista, paréntesis de por medio, lo que les obliga, requiere obviamente de que vayas mirando que ese contenido siga estando vigente y que la vayas actualizando que es una de las grandes tareas que nosotros tenemos en Metricool hacer que nuestro contenido Evergreen realmente siempre te funcione y cada cosa que se publique realmente sea, cada contenido sea de valor. Así que si creas mucho contenido la autolista es una buena opción para vos. Si hay, mira, tenía una captura de cómo se ve un poco más grande, pero esta opción de autoristas la pueden encontrar directamente en la parte de Planning, en el sector Planning o planificación, depende del idioma que tengas. Vamos a ver qué pasa con tu rendimiento, vamos a ver qué pasa con tus publicaciones y con tu cuenta, porque con Metricool lo que puedes hacer es analizar cómo está funcionando la estrategia que estás teniendo, porque imagino que si estás publicando en redes sociales lo estás haciendo con estrategia y en la sección Evolución que ya la hemos visto puedes elegir qué red social querés alcanzar, analizar, perdón. Y lo que vas a hacer es ver qué periodo de tiempo si querés ver el último mes, la última semana, el último año, etcétera, etcétera. Y lo que vas a poder ver, ahora te lo muestro en una imagen, pero para que veas qué tres apartados tenés. Primero, el crecimiento de tu comunidad, ahí ves cómo funcionó tu perfil, cuántos usuarios tuviste nuevos, qué pasó con ellos, cuántas publicaciones hiciste y qué pasó con cada una de ellas, cómo funcionaron, y luego el análisis de la competencia que es una de las joyitas que espero a partir de ahora pongas en marcha. Fíjense, acá en el panel de evolución, vean arriba donde está el logo de Metricool, hacia la derecha, vemos que estamos en el panel de evolución. En el menú de la izquierda tenemos seleccionado Instagram y fíjense, lo primero que nos pone es cómo van creciendo nuestros seguidores. En ese último periodo de tiempo elegido, por ejemplo, acá es como desde el 22 de febrero al 22 de marzo, hemos elegido el periodo y ahí podés ver cuántos seguidores nuevos tuviste, que en este caso fueron 486, en definitiva un promedio de cuántos nuevos por día o cuántos por post, cuál es la frecuencia de publicación, acá 0,53 post diarios, o sea, más o menos un día promedio, y cuántas publicaciones así es por semana. Nosotros intentamos tener entre una frecuencia de 3 y 4 posteos en Instagram semanales, por lo tanto, ahí vemos que esa métrica se cumple, ¿no? El 3,73 podemos confirmar que hicimos los posts, estamos en el promedio de frecuencia que necesitamos, ¿no? Esto lo podemos ver acá en el panel de evolución. También podemos ver las estadísticas demográficas, es decir, si nuestros usuarios son hombres o mujeres, de qué edad son, por ejemplo, acá son más mujeres que hombres y la edad que predomina es de 25 a 34. También, ¿cuál es la lista? ¿Cuál es el ranking de países? España, Argentina, Colombia, México, Venezuela, y luego tenés una lista de ciudades, en este caso aparece Madrid en primer lugar, Buenos Aires en segundo, Santiago viene luego, Caracas, así que podemos entender cómo se compone nuestra audiencia. Si tenemos una audiencia más regional o inclusive más local, bueno, vamos a poder ver de qué localidades nos están siguiendo. No es que no te va a servir a nivel país, que te sirve solamente a nivel país, también te sirve a nivel localidades. Y esto puede ser bueno por varios motivos, porque quizás tenés una audiencia que desconoces que la tenés y a quienes les podés ofrecer tu producto o servicio, así que te podés acercar a ello, ¿no? Y también vas viendo si conseguís crecer en ese segmento que te interesa. Así que bueno, en definitiva, así vemos la parte de evolución de Instagram y esto mismo lo podemos ver con el resto de las redes sociales. Y también lo podemos ver con Facebook, lo podemos ver con Twitter, etcétera, etcétera. En definitiva, volviendo un poco acá, cada una de las redes te va a dar unas métricas diferentes. Instagram es una de las más completas en sí. Y también, mira qué bueno que lo recorde, si estás pendiente de la parte analítica, sabrás que las historias de Instagram, las métricas, se guardan por 14 días en tu herramienta de Instagram. Si vos querés ver las estadísticas, entras, ves y tenés los datos de los últimos 14 días. Pero con Metricool, esa información va a quedar más allá de los 14 días. Eso significa que no vas a tener que estar, como le pasa a muchos community managers, sacándole información de Instagram y llevándole a un documento porque la verdad es que es una tontería que no podamos acceder desde Instagram a esa información que es súper valiosa porque saber en los últimos meses qué historias funcionaron mejor, qué tipo de contenido va y demás es un dato valioso que Instagram no nos permite verlo. Pero sí lo podés ver con Metricool. Así que te recomiendo que lo antes posible puedas asociar tu cuenta de Instagram a Metricool para que empiece a guardar estos datos históricos que son de un valor importantísimo. Y también acá podés medir los hashtags. Podés ver una lista de cuáles son los hashtags que más impresiones y alcance te han generado en el último tiempo. Así que yo sé que siempre el tema de los hashtags trae como abrir una caja llena de sorpresas. Aparece el tema de los hashtags y todo se vuelve misterio. Así que podés salir de dudas con Metricool también. Y para aquellos que invierten en Ads en Facebook Ads en Google Ads sobre todo pueden ver también cómo va el rendimiento de la publicidad online. Podés conectar tu cuenta de Facebook Ads crear tus propios anuncios y campañas directamente desde Metricool. Esto puede ser muy bueno para aquellos que no dominan por ejemplo el administrador de anuncios y quizás están empezando a hacer estas primeras inversiones y necesitan algo más simplificado lo podés hacer desde Metricool también. Y si podés mirar el rendimiento de tus anuncios ya sea que lo hayas hecho desde Metricool o desde la herramienta desde Facebook Ads directamente todo eso lo vas a poder ver no solamente en la herramienta sino exportar en los informes que tiene Metricool. En definitiva ahí les traje unos pantallazos pero podés ver cuál es el alcance que tuviste y cuáles son los resultados en cuanto a el objetivo que le hayas puesto a tu campaña. Por ejemplo en este caso tenemos el alcance que sería el reach y vemos las impresiones también y luego tenemos los clics como resultado de una campaña de tráfico. También podemos ver detrás que hay una tabla similar que es la de Google Ads donde podemos ver cómo es el rendimiento de estos anuncios. Se pueden gestionar en tiempo real todo desde una misma herramienta y también podés en 6-7 pasos podés hacer anuncios en Facebook Ads y Google Ads a la vez. Así que está bueno es una buena herramienta para explorar sobre todo a la hora de simplificar y también ver cuál es el rendimiento. Y fíjense que acá en las campañas podemos ver todo podemos filtrar por Facebook o por Google o mirarlas todas completas y ahí las podemos pausar podemos ver cómo venimos con el presupuesto cuántos clics y demás. Todo en esta misma herramienta así que aquellos que invierten también invierten en Ads también lo van a poder ver desde Metricool. Por eso la promesa del taller de hoy era que pudieras hacer todo pudieras hacer todo desde una misma herramienta así que por ahora creo que lo vamos lo vamos consiguiendo. También para aquellos que quieren meterse en el mundo de TikTok Ads podés conectar tu cuenta publicitaria con Metricool y desde Metricool lo que podés hacer es mirar las estadísticas. Tienes un dashboard con información de cada uno de los anuncios que realices. Vas a poder ver el alcance los resultados el rendimiento etcétera etcétera o sea que esto lo haces lo ejecutas directamente desde la herramienta de TikTok Ads pero podés ver el rendimiento y sus resultados en Metricool así que otra cosa más que incorporamos en este último tiempo. Otra cosa para los usuarios de Instagram que tanto necesitamos que esas personas vayan y visiten nuestra web que no se queden solamente en nuestra cuenta de Instagram sino que vayan por ejemplo a nuestro sitio de e-commerce o que se suscriban que visiten una web Metricool tiene su link envío para que puedas llevar tráfico desde tus publicaciones y podés añadir botones e imágenes seguramente conocerán hay varias alternativas para link envío pero la mayoría de ellas solo te ofrece una lista de botones Metricool te ofrece mucho más que eso y fíjense acá lo vamos a ver como un ejemplo claro tenés tu perfil y tenés por ejemplo tus productos están publicados en tu cuenta de Instagram entras al link envío y lo que vas a ver en el link envío es una una reproducción por así decirlo de tu feed con las imágenes a las cuales les hayas puesto un link o sea que no es más que entrar en lo que te interesa y te va a llevar a un sitio esto es muy bueno si utilizas tu cuenta de Instagram como catálogo o si lo querés linkear a diferentes productos o servicios etcétera y además también le podés agregar botones así que si querés ver cómo funciona en detalle o en un ejemplo aplicado no solamente lo vas a encontrar en nuestra cuenta de Instagram la cuenta de Instagram de Metricool sino también por ejemplo la revista Hola como muchas otras cuentas utilizan el link envío de Metricool así que dale una mirada para entender de qué se trata y además lo que tiene de bueno es que cuando estés programando una publicación para Instagram desde el planificador de Metricool ya le podés agregar directamente el enlace y automáticamente además de publicarse en tu feed se va a agregar la imagen al link envío y lo vas a hacer todo en un solo paso ganando muchísimo tiempo que es lo que lo que queremos me imagino que habrá preguntas consultas disculpame si justamente te quería pedir si podías repetir de nuevo lo del link de Instagram las preguntas dale dale por supuesto ¿cómo andás Sandra? espero andés muy bien mirá lo vamos es más los invito si quieren verlo mientras lo vamos conversando en la cuenta de Metricool si tienen su teléfono a mano y quieren entrar así lo pueden ver paso a paso por ejemplo yo entro en la bio sabemos que el único enlace que tenemos en nuestro Instagram es el link de la bio es el único espacio para poner un enlace cuando ustedes entran en el link in bio lo que se les abre es una página que tiene dos componentes bueno tres en realidad va a aparecer la imagen de perfil que tenés en tu cuenta y el nombre de tu cuenta que en el ejemplo que vemos en la pantalla es la imagen gris y brand name ese sería el nombre de tu marca debajo de eso van a aparecer los botones en el caso de que los quieras agregar y luego tus publicaciones las publicaciones que vos decidas meter en el link in bio cuando vos haces una publicación en Instagram con Metricool podés agregar un enlace si lo haces esa misma imagen va a aparecer en el enlace del link in bio y los usuarios van a poder entrar ahí o sea que la dinámica sería cuando haces una publicación un call normal en Instagram un call to action es querés saber más sobre esta publicación entra a nuestro link in bio la persona va a entrar al link in bio y va a encontrar esa publicación allí si toca se los va a llevar igual yo creo que es es mucho más difícil explicarlo que experimentarlo por eso los invito te invito a vos Sandra y a todos a que entren en el link in bio de Metricool en la revista hola bueno inclusive en mi cuenta de Leo Larrea también tengo el link in bio de Metricool por supuesto así que ahí lo van a poder ver en funcionamiento y esto lo pueden aprovechar para sus productos para servicios no sé también puede ser si tienes un blog con muchos artículos y cada una de las publicaciones la referencia a eso también lo puedes aprovechar puede ser un medio de comunicación y utiliza Instagram para colocar noticias y esas noticias van a una página así que es una buena forma de multiplicar los enlaces acá en Argentina cuando tenemos un solo enchufe necesitamos más conectamos algo que se llama zapatilla la zapatilla de los enchufes no sé cómo se llamará en otros países creo que es regleta en España bueno eso es lo mismo sería como multiplicar tus enchufes en el link de la bio se los dejo para que con esto puedan puedan experimentar también ¿sí? otra cosa que les va a encantar es el análisis de la competencia y esto se empieza a poner bueno esto en este momento se empieza a poner bueno porque una recomendación mirar solamente nuestra cuenta y ver si nuestra cuenta crece no es el parámetro correcto único de que estemos haciéndolo lo mejor posible quizás tu cuenta viene creciendo bien pero las cuentas de la competencia de tu sector están creciendo más aún o están haciendo cosas que realmente no sabes muy bien cómo están funcionando y una cosa es entrar y ver por arriba la cuenta de tu competencia y otra cosa es hacer un análisis profundo de la competencia esta funcionalidad te sirve para Instagram Facebook Twitch YouTube y Twitter podés agregar a tus competidores y saber cuál es su crecimiento sus seguidores la cantidad de comentarios etcétera etcétera te muestro un ejemplo aquí con locales de comidas rápidas vas agregando a cada uno de los competidores y te va a armar una lista un gráfico como vemos acá donde te va a mostrar qué cantidad de seguidores tiene cada uno cuántos posts hicieron en el periodo que vos indicaste a lo mejor miras el último mes y ves que tus competidores tienen 5 posts 30 20 etcétera etcétera cuántos likes cuántos comentarios y cuál es el engagement vos podés ordenar esta tabla según cada una de las columnas se pueden ordenar por cantidad de seguidores por cantidad de posts por cantidad de likes y lo mejor de todo es que cuando entres vas a poder ver en detalles por ejemplo te pongo un ejemplo yo hice acá un ejemplo con empresas de viajes ¿sí? entonces agregas los competidores y ahí te va a indicar cuántos seguidores tienen cuántos likes y demás si entras en cada uno de los competidores además te va a mostrar una gráfica similar a la de tu cuenta de Instagram vas a poder navegar no tengo screenshot no tengo una captura de eso pero se los dejo para que lo vayan probando vas a poder entrar en la cuenta de cada uno y ver cuáles son las publicaciones que mejor les funcionan cuáles son las que les dan más comentarios y de ahí podés sacar ideas en cuanto a formatos ¿qué formatos son los que más funcionan en este sector? ¿funciona más el video? ¿el carrusel? todo eso lo podés ver desde acá mi recomendación mira hoy justo estuve hablando con Bea que es una compañera de atención al cliente y me dio un buen detalle que se los comparto ella me dice cuando agregues los competidores también agrega tu cuenta para que dentro de esa lista aparezcas vos también y sea más fácil comparar cómo te está haciendo y no tengas que salir de la parte de competidores para ver cómo va tu cuenta y bueno los competidores fíjense que al final de todo de la fila está en la opción para borrar puedes agregar o quitar competidores que quieras y la cantidad de competidores que podés medir está dada por el tipo de plan que tengas en Metricult ¿sí? así que mirar esto en cada una de las redes sociales nos puede brindar un dato más certero de cómo funciona otra cosa que podemos ver que podemos monitorear o monitorizar como más te guste llamarlo son los hashtags tanto en Instagram en Twitter hay dos herramientas diferentes por ejemplo la lista de hashtags que es la que te conté que está dentro de la parte de evolución de tu cuenta de Instagram o también está el hashtag tracker que es una herramienta para hacer seguimiento a un hashtag que muchas veces se utiliza en eventos en campañas y demás podés hacer un seguimiento de un hashtag y podés obtener datos específicos así se ve una lista de hashtags dentro del apartado de evolución ahí ves como una lista de hashtags que fuimos utilizando en el contenido y que nos dicen cuántas impresiones tuvimos y cuántos likes obtuvimos y también tenés la posibilidad no tengo acá el screenshot pero sí lo podés hacer con eventos para poder seguir un hashtag y tener pantallazos para compartir en redes de hecho en la cuenta de Twitter de Metricool nosotros seguimos muchos eventos de marketing digital y vamos compartiendo esas tendencias y vemos cuáles son los usuarios que más participan cuáles son los temas más interesantes de dónde se conectan así que si querés seguir un hashtag o vas a organizar un evento ahora que hay tanto evento online esta herramienta te va a servir muchísimo y hay dos tipos de usuarios en realidad hay muchos pero para dentro de Metricool pero para segmentarlos hay dos tipos de usuarios está la cuenta free la cuenta free es gratis hoy y será mañana y será pasado y demás digo esto porque hay personas que a lo mejor dicen bueno pero por cuánto tiempo será gratis la cuenta de Metricool free será siempre free podés configurar un perfil una marca entonces con esa marca por ejemplo yo quiero tener mi cuenta mis cuentas las cuentas de Leo en Metricool y voy a poder conectar una cuenta de Twitter una cuenta de Instagram una cuenta de Facebook que además puedo puede ser una fanpage o un grupo mi cuenta de LinkedIn puede ser la cuenta personal o una página de LinkedIn y demás si luego quiero más cuentas o más funcionalidades o compartirlo en equipo tengo los planes premium pero la cuenta free te sirve súper bien para empezar para probar todas estas funcionalidades algunas de las que te mostré están en el plan premium pero son funcionalidades que te van a servir mucho en una herramienta la que como toda herramienta hay que ponerle su empeño su tiempo para que funcione bien y para adaptarla bien a lo que necesitamos si querés probar todas las funcionalidades premium gratis por haber asistido a este webinar de Don Web este es un regalo de Don Web que no sé qué todo es gracias a ellos que nos invitaron cuando te registres que es gratis si te pasas a premium usas el código Don Web y vas a poder tener desbloqueadas todas las funciones premium por un mes para que las puedas probar y puedas ver si es algo que funciona para vos si te sirve realmente si realmente te ahorra tiempo y tiene todas las ventajas que seguramente sí y otra cosa para contarles bueno esto se los dejo para que tomen nota se registran en metricool.com es gratis registrarse si quieren utilizar las funcionalidades premium tienen que ir a un botón naranja que dice hazte premium y ahí completan el registro y utilizan el código Don Web para no tener que pagar para tener todo ese mes gratis de funcionalidades y ahora nos vamos a dedicar un rato a las preguntas a responder y demás pero obviamente como solo lo que se mide se puede mejorar me parece importante que estemos muy pendientes de nuestras métricas que podamos trabajar gracias a el resultado nuestras estrategias y lo podamos hacer con Metricool que ya que lo presentamos hoy vamos a ahora a un espacio de preguntas les recuerdo nuestra cuenta de Instagram que es metricool arroba metricool en Instagram y ahí está mi correo electrónico es más si luego de las preguntas que hacemos acá se te ocurre y si tenés alguna duda o querés saber algo más me podés escribir directamente ahí esa cuenta de Instagram y yo voy a estar encantado de poder darte una respuesta pero ahora me imagino que habrá veo que hay muchas preguntas ahí en el apartado así que estoy dispuesto a responder y espero estar a la altura para responder todas las preguntas buenísimo Leo bueno Fernando nos preguntas si se puede gestionar también la cuenta de Whatsapp con Metricool podemos repetir qué cuentas se pueden gestionar mira se puede gestionar Facebook Twitter Instagram Google My Business Twitch YouTube tu web y creo que hasta ahí estoy LinkedIn perfecto muy bien después Soledad nos pregunta si la herramienta está en español entonces en qué idiomas podemos encontrar esta herramienta está en español está en inglés en catalán en italiano en francés tiene muchos idiomas y bueno si no está en el idioma que necesitas nos contás a ver si lo podemos hacer pero en los más comunes o los más utilizados por nuestros usuarios está disponible la herramienta yo puse es cierto que puse los pantallazos que puse algunos se veían en inglés porque la herramienta está 100% en español porque de hecho la herramienta nace en España es una herramienta de una startup española bien buenísimo nos pregunta Facundo si se puede crear un equipo dentro de una cuenta es decir que entre varios puedan ingresar al mismo lugar y que cada uno pueda gestionar desde su usuario desde un usuario diferente sí esa es la cuenta Team que está pensada para agencias sobre todo y lo que vos tenés es un usuario administrador todas las marcas creo que tenés como mínimo 10 o 15 marcas la verdad es que esto debería saberlo de memoria pero no tengo claro la cantidad pero sí a partir del plan Team vos tenés un usuario administrador que es el que designa a otros usuarios y le da diferentes permisos para acceder a diferentes métricas o funcionalidades de la herramienta según la tarea que tenga que realizar esa persona así es con la cuenta Team buenísimo también nos pregunta Elizabeth ¿qué límite en el tiempo maneja el calendario para programar las publicaciones? no, no hay un tiempo límite hacia adelante no hay te recomiendo que no te vayas mucho para adelante por una cuestión lógica de que si es bueno planificar pero no con tantísima anticipación pero no hay no hay un límite buenísimo después Nazareno nos pregunta si las métricas son de cualquier publicación o solo de las campañas realizadas son de las tanto de publicaciones orgánicas como de publicaciones pagadas vas a tener lo orgánico lo pagado todas esas métricas están allí perfecto Diana quiere saber si podés volver a mostrar el mapa de calor ah si miren se los voy a mostrar directamente desde la herramienta les voy a compartir la pantalla y les muestro en este momento y además si quieren conocer alguna funcionalidad específica se las puedo mostrar directamente desde la herramienta que se ve mejor ya les comparto nuevamente ahí lo ven ¿no? fíjate esto es en tiempo real yo me voy a ir a no sé la semana que viene lo que cuando yo estoy en el planificador dice best time on o mejores horas en tengo twitter facebook que va a cambiar ahora ahí está facebook o instagram entonces más oscuro esté en instagram todo va a depender de tu comunidad en nuestro caso nosotros vemos que hay una constancia en instagram durante bastantes horas como que todo este tiempo es una mejor hora pero en twitter bueno o en ciertas horas verás que hay horas más claras y más oscuras en twitter por ejemplo si lo vemos más marcado en nuestra cuenta fíjate que quizás no es lo mismo un domingo a las 4 de la tarde que un lunes a las 4 de la tarde o que de hecho un martes es decir más oscuro se vea y fíjate a la noche que muchas veces son horarios que no los tenemos en cuenta también hay muchos usuarios conectados todo esto además dependerá de la naturaleza de tu negocio lógicamente si tenés un restaurante y querés buscar reservas para ese día no podés publicar a las 10 de la noche a lo mejor lo podés contar desde el día anterior todo depende de esto pero esa simple vista ahí podés ver cuáles son las mejores horas perfecto bien también nos preguntan ¿se puede tener una cuenta free? ¿qué limitaciones tiene una cuenta free? bueno mira con una cuenta free todo esto lo pueden ver hay un apartado de pricing que se los voy a compartir en este momento fíjense la cuenta free que es la primera columna que es free forever podés conectar es una marca te muestra todas las cuentas que podés conectar y por ejemplo tenés hasta 50 posts para hacer todos los meses y podés analizar hasta 5 competidores que me parece una cantidad razonable luego ya con los planes fíjate que acá está el plan pro que te da 5 marcas digamos con el pro 5 ya podés a partir de ahí analizar 100 competidores pero bueno esto lo pueden ver en la parte de pricing acá tienen todos los precios y los límites de cada cuenta mi invitación siempre es utilizar la cuenta free sinceramente la cuenta free no tiene mucha limitación hay cantidad de posts para programar podés analizar tus competidores no es limitada te da un montón de opciones para que lo puedas probar si ves que a partir de ahí la herramienta te resulta útil ya luego te fijarás tu costo-beneficio si te sirve si realmente te reeditúa pagar una herramienta para ahorrar más tiempo ¿no? bien y Claudia también quiere saber si se pueden descargar los informes sí eso es algo que que es súper interesante que te lo voy a mostrar desde acá porque el armado de un informe para las personas que están que estamos que trabajamos en redes sociales sabemos que los informes son algo tediosos ¿no? y que llevan muchísimo tiempo yo te voy a mostrar cómo lo puedes hacer con Metricul rapidito pero les muestro ahí lo vemos ¿no? en la parte de reportes fíjense acá tenés el idioma del reporte yo me estaban preguntando también desde dónde se cambiaba el idioma de la cuenta en general eso está en la parte de configuración ¿sí? pero los informes también tienen su idioma quizás querés tener la cuenta en español y tu cliente habla inglés y lo querés hacer de esta forma entonces elegís también tenés guardados templates pero acá simplemente pones qué secciones querés que tenga el informe si querés que incluya la web Facebook por ejemplo que los muestre por engagement por alcance por fecha y demás y cuántos resultados le podés subir tu logo y además podés bajarlo en PDF o en PowerPoint el formato PPT para personalizarlo podés obviamente personalizar cada una de las hojas y también si armás un reporte y ya lo tenés prearmado y querés que todos los meses tener el mismo reporte lo pones tu correo acá y comienza el mes y te llega por mail tu reporte hecho sin que tengas que hacer absolutamente nada esto que ven al lado en la parte derecha es cómo se ve el informe ese PDF y demás es esto pero los que quieran saber más sobre esta funcionalidad o algún ejemplo después me pueden contactar por Instagram nos escriben en Metricool y les mandamos más información perfecto para los que están preguntando si van a poder volver a ver este video vamos a enviarle luego el video de este taller a todos los inscritos y mañana también nos vamos a invitar a participar de un desafío así que también si participan de este desafío van a poder recibir la grabación del taller tengo una pregunta para vos ¿cuál crees vos que es la red social del momento? mira en mi caso o por la mayoría de las cuentas que manejamos o lo que vemos es Instagram creemos que no solamente están los usuarios consumiendo mucho Instagram sino que todos los que estamos en Instagram estamos dedicando mucho tiempo a la producción de contenido en Instagram o sea que realmente es una oferta demanda muy grande después por ejemplo yo consumo muchísima información en LinkedIn que para mí es súper importante pero no soy un generador de contenido creo que Instagram tiene un buen balance entre productores o generadores de contenido y usuarios consumidores de ese contenido perfecto y podrías decirnos si Metricool está considerando sumar a TikTok bueno ya está en TikTok Ads o sea ya esa herramienta está disponible para hacerlo y si estamos en conversaciones obviamente todo lo que una herramienta de gestión de redes sociales puede hacer es todo aquello que la herramienta original permite a través de una conexión API que es la que obviamente hace de puente entre esa herramienta o red social y en este caso Metricool así que estamos a la espera de que TikTok pueda abrir un poco más esto pero es cierto que TikTok en sí es además la herramienta desde la cual vos producís el contenido entonces es más difícil digamos TikTok asumo que lo que quiere es que sigas utilizando su herramienta para producir el contenido allí mismo distinto pasa con Instagram o con Facebook que ellos no te ofrecen muchas opciones para programar tu post no es un constructor de post en sí por eso es más fácil que se puedan gestionar desde otros lugares perfecto tengo otra pregunta del público Cintia quieres saber si usted lo tiene forma de pago en dólares o euros sí es como al ser una herramienta española digamos sus planes figuran tanto en euros como en dólares pero bueno obviamente lo podés pagar con tu tarjeta argentina se convierte a pesos bueno o en el país en el que estés bueno sumando los impuestos correspondientes o lo que haya que pagar en cada país según el lugar desde donde lo estés comprando bien buenísimo tengo otra pregunta para hacerte ¿podemos programar los mensajes automáticos desde Metricul? ¿las respuestas automáticas? no no eso sí podés responder desde Metricul comentarios también podés responder en mensajes privados tanto en Facebook como en Twitter pero no no hay una automatización de mensajes muy bien y con respecto hay otras herramientas en el mercado que son competencia de Metricul y muchas veces ha pasado que han tenido una mala experiencia dejan programar una publicación y luego si algo falla no se publica tenés algo para contarnos de Metricul ¿ha pasado? ¿no pasa? sí a ver pueden pasar muchas cosas puede pasar que por un tiempo que no estés publicando una de las redes sociales se desconecte y la tengas que volver a reconectar o que una de esas publicaciones programadas por alguna razón no haya intentado salir y no salió siempre vas a recibir un correo avisándote si hay alguna publicación programada para un horario y no sale primero que vas a ver en el planificador que aparece una X y vas a poder conocer el motivo por el cual esa publicación no salió y vas a recibir esa notificación así que te vamos a ayudar en eso que a veces son cosas que pueden suceder también vi algo que me parecía importante contar que alguien estaba preguntando Santiago que si tenemos conector de Data Studio y si hay un conector de Data Studio esto es para aquellos que ya trabajan con informes a otro nivel te puedes llevar todas tus métricas de redes sociales de forma automática tiene el conector y te las pones en tu dashboard de Data Studio y directamente las conectas así que si lo puedes hacer con Metricool también perfecto Gustavo nos pregunta si las mejores horas para publicar son medidas con la cantidad de seguidores o si tenemos del mercado en general son con respecto a tus seguidores es decir cuáles de tus seguidores de las personas que siguen tu cuenta están conectados en ese momento esa es la métrica digamos ese es el dato bien perfecto tiene un calendario para poder programar Metricool incluso fechas especiales no porque en definitiva son muy variadas según qué país y qué lugar hasta qué ciudad y demás si lo que puedes hacer es obviamente es digamos convertir ese calendario de Metricool en tu calendario ¿no? y vos marcar esas fechas dejar marcadas esas fechas ahí en el calendario para luego hacer una publicación como las puedes dejar en borrador también si puedes dejar un contenido puesto allí que no se publique por más que llegue la fecha al estar en borrador por ejemplo algo que yo suelo hacer es cuando veo el calendario en el mes y me resulta una fecha interesante dejo un contenido en borrador con el título para saber que allí quiero poner un contenido sobre ese tema bien buenísimo ¿tenemos una opción para usar esta herramienta desde el celular? Sí Metricool tiene una herramienta tanto para Android como para IOS que la pueden bajar que de hecho es una herramienta que ahora se viene una nueva versión así que así como la ven va a incluir una nueva interfaz y el equipo de productividad de producción de los chicos de IT y toda la gente digamos de desarrollo ahí está la palabra no me salía son los que están trabajando en eso así que muy pronto va a haber una nueva versión pero sí tiene aquellos que decidan tener utilizar la opción de notificaciones push para programar historias y que les llegue al teléfono de forma directa y demás van a poder utilizar tanto el mail como la notificación en la app así que la app es una buena compañera Buenísimo me interesaría saber si también funciona o si tiene pensado que funcione con WhatsApp Business Mira eso dependerá también de la información que estas herramientas quieran quieran brindar por ejemplo creo que todavía no hay un desarrollo grande de WhatsApp Business a nivel analítica como para luego poder conectarla con una herramienta que te permita ver esa información pero bueno como siempre nosotros lo que hace Metricul es estar detrás de estas herramientas y a la espera de de hecho Metricul tiene un partnership con Facebook por lo tanto es una Metricul es una herramienta autorizada y aprobada por Facebook para conectar sus redes y estamos mucho en contacto con ellos así que de ellos dependerá abrir la puerta para que para que lo podamos hacer pero siempre estamos con ellos con TikTok también tenemos buena relación y estamos haciendo cosas juntos Perfecto Muy bien Bueno vamos a ver alguna otra pregunta ¿Tienen mesa de ayuda o asesoramiento? Sí está nuestro equipo de soporte que son lo máximo hay gente que de hecho están en distintos lugares hay gente en Latinoamérica y también en España o sea que prácticamente vas a recibir respuesta todo el día hay gente en vivo y en directo ayudándote y es uno de los puntos creo es una opinión a nivel personal pero uno de los puntos muy fuertes de las de la herramienta porque la mayoría de sus competidores no han nacido en el idioma español no dominan nuestro idioma por lo tanto nosotros tenemos todo un equipo que está apoyándote y ayudándote para que le puedas sacar máximo provecho a la herramienta porque también a partir de una duda surge la posibilidad de contarles un poco más cómo funciona algo de la herramienta porque la herramienta es la forma en la que usas y cómo aprovechas las funcionalidades así que para nosotros es muy importante estar dando asistencia ahí es un botón de chat que aparece tanto en la app del celular como en la web abrís y ahí tenés el equipo mandas tu consulta y siempre está el equipo para responder bien esta es una pregunta con respecto a la seguridad de la herramienta ¿tiene algún sistema de seguridad con respecto a la contraseña? ¿es fácil recuperarla en caso de no recordarla? sí en definitiva vos mira vos podés loggearte en Facebook con tu mail o lo podés hacer con tu cuenta de Facebook perdón Amétric lo podés hacer con tu cuenta de Facebook con tu cuenta de mail con esas credenciales o con tu con tu cuenta de Gmail ¿no? o sea que después cuando no tengas la cuando no sepa la contraseña y demás es cuestión de recuperarla y te va a llegar al correo asociado a si lo hiciste con Facebook te llegará el correo que tenés asociado a tu cuenta de Facebook ¿se pueden programar historias en Instagram? ¿se pueden programar historias en las plataformas que tenemos historias por ejemplo? en realidad lo que se puede hacer es dejarlo programado y recibir una notificación no se va a publicar de forma directa cualquier hoy a día de hoy ¿no? a 14 de abril de 2021 cualquier aplicación que te prometa publicar de forma automática historias es una aplicación pirata es decir Instagram no está permitiendo esto y te podés dar cuenta porque cómo identificar una aplicación pirata es porque te pide directamente el usuario y la contraseña cuando vos conectás tu cuenta de Instagram en Metricul la conectás a través de Facebook le das el acceso a Facebook con tus credenciales y ahí toma la cuenta pero ¿qué podés hacer? vos podés programar el contenido de la historia es decir podés hacer tu historia desde bueno la haces con tu diseño y demás con el contenido que quieras la dejás programada en el calendario te llega una notificación en Metricul la abrís se te descarga automáticamente tu teléfono y la podés subir obviamente nosotros estamos a la espera antes con las publicaciones con los posts de Instagram pasaba lo mismo y hace poco Instagram permitió la programación automática de posts estamos cruzando los dedos para que muy pronto también permitan la de las historias pero yo creo que Instagram esto lo hace muy poco a poco porque la funcionalidad que tienen las historias es de mucha más espontaneidad que los posts entonces entendamos eso también que más allá de los beneficios de publicar y demás siempre entendamos cuál es la razón de ser de las funcionalidades de cada red social perfecto voy a juntar dos preguntas con respecto a los hashtags José quiere saber si la aplicación tiene generador de hashtags y también Silvia nos pregunta si conviene usar siempre los mismos bueno en realidad lo que tiene la herramienta es que va a contabilizar o sea va a tener en cuenta los hashtags que vos utilizas en tu publicación para saber cuáles son los que mejor funcionan te va a mostrar te va a hacer un resumen de en cuántas publicaciones utilizaste ese hashtag en ese periodo como también nos preguntaban si hay que usar siempre los mismos la idea es variarlo según el contenido también que estemos utilizando el hashtag depende de la estrategia de cada uno pero traerá algunos hashtags más genéricos vinculados a tu actividad y otros hashtags que estarán más identificados con lo específico del contenido que acabas de subir si te dedicas a la venta de muebles tus hashtags generales van a tener que ver con el diseño de muebles y demás pero si a lo mejor lo que estás mostrando en esa foto específicamente es una silla también incluirás hashtags que describen esa silla el modelo y demás y con Metricool vas a poder ver eso cuáles son los que más te rinden para ser cuáles son los que tenés que utilizar bien perfecto en la programación de contenidos ¿pueden incluir links con seguimiento? sí en definitiva el link de seguimiento si vos le querés agregar una UTM lo que tenés que hacer es agregarle esa UTM a ese enlace por ejemplo nosotros lo hacemos con nuestros contenidos en el blog le agregamos una UTM a los posts que hacemos en Facebook en Instagram o al swipe up de Instagram para luego identificar de dónde vienen esas visitas bien ¿cuál más pregunta? si tengo 4.000 followers reales en mi blog de Instagram ¿cuánto engagement rate consideras que es bueno? mira eso es muy relativo no hay no hay un parámetro porque va a depender mucho de la naturaleza de la cuenta de lo que ofrezcas para mí por eso es importante ver tus competidores vos te vas a dar cuenta si tienes un buen engagement si te comparás con las personas que ofrecen un servicio o un producto similar al tuyo en un ámbito similar al tuyo y verás qué engagement tienen y ahí compararás si sos el que más tiene el que menos o estarás en la mitad pero eso te puede dar un buen parámetro de cuál es el margen de engagement en tu sector en lo que vos te dedicas y en la zona en la que lo ofrecés perfecto Silvana nos había preguntado y está bueno para repetirlo ¿dónde encontramos esta herramienta? entonces ¿para celulares? sí y obviamente desde escritorio en metrical.com es una herramienta web no tenés que descargar nada directamente mi recomendación siempre si ustedes están planificando contenido obviamente para mí es mucho más cómodo utilizar la herramienta en su versión web porque tenemos muchas más comodidades que con el celular pero si con el celular podemos te puede servir para hacer un cambio de último momento igual podés hacer una publicación o cambiar etcétera etcétera o sea que es un buen aliado pero bueno mi recomendación es si estamos planificando el contenido de nuestra semana creando el contenido mirando cuáles son las mejores horas buscando la data de los competidores bueno seguramente necesitemos un espacio más cómodo para poder hacerlo perfecto perfecto María Alejandra quiere saber cuántos miembros de un equipo toleran el plan free hasta cuántos miembros puedo ingresar es un usuario el plan free es un usuario con una una marca que puede conectar cada una de estas cuentas que te mencioné por ejemplo no sé Don Web tiene una cuenta free entonces tiene una marca sola que es Don Web y puede conectar la cuenta de Don Web de Instagram la fanpage de Don Web la página de Don Web de LinkedIn su canal de YouTube etcétera etcétera otra pregunta que nos habían hecho era si con la cuenta free se pueden descargar los informes no con la cuenta free no no tenés la posibilidad de descargar informes si podés ver si los podés construir con la información es decir si si tenés la cuenta free tenés la información de los informes pero no tenés la herramienta para armar un informe en PDF y descargarlo pero tenés la información la podés construir a pantallazos o descargarla desde ahí esto es como una una forma sencilla de hacerlo pero bueno asumimos que si necesitás generar informes de redes sociales específicos necesitas más de una herramienta no solamente los informes sino otras funcionalidades que son las que te ofrecemos en los premios bien Claudia nos pregunta ¿cómo podemos conectar la web con sitio simple? bueno ahí dependiendo de mira si yo no me equivoco tenés por ejemplo tu tu sitio ah eso no sabría porque sitio simple no es con wordpress es sitio simple tendríamos que ver cómo conectarla no sé específicamente porque yo de programación cero pero lo podemos lo podemos conversar en detalle ¿se puede averiguar? sí sí se puede averiguar bueno se pueden conectar todos tipos de webs pero hay que ver cómo es digamos desde dónde se abre esa conexión para hacerlo pero nada que en conjunto el equipo de soporte con Metricool con el equipo de soporte de Downweb nos puedan nos puedan ayudar con eso Jorge nos vuelve a preguntar si con la cuenta free tienen Linkedin mira con la cuenta free tu cuenta de Linkedin en realidad no la cuenta de Linkedin esto estoy tratando de hacer de memoria tanto página como perfil personal lo tenés en el plan a partir del plan Pro 5 hay que ahí veo que está diciendo Janet que sé que en algún momento dije y lo tenía equivocado perdón porque hay muchas preguntas más para hacer cerrar no no que justo se me cortó digo pido disculpas y a lo mejor se me va algún dato porque Janet dice que perdón si intento tener toda la información en la cabeza pero puede suceder que falle pero por eso puede mirar en la página de pricing o sea quiero ser totalmente francos franco con ustedes y está todo detallado en la parte de pricing que es lo que está incluido y que es lo que no está incluido es decir si a alguien le tenés que creer es a la página de pricing y yo puedo cometer errores gracias Janet ¿querías agregar algo más? no no nada más quiero hacerlo bien quiero ser respetuoso no quiero prometer algo que no se hacía buenísimo bueno hacemos la última pregunta respondemos la última y ya vamos cerrando dale Paula quiere saber si los cinco competidores que puedo seguir con el plan free son cuentas o son marcas si una marca tiene Facebook e Instagram cuenta como uno o como dos mira es curiosa la pregunta porque la verdad es que lo que yo tengo lo que siento es que vos podés tener cinco competidores tanto en Facebook como en Instagram y demás si obviamente para analizar esos competidores tienen que ser cuentas por ejemplo en Instagram tienen que ser cuentas de empresa o cuentas de creadores no puede ser una cuenta personal igual que en Facebook siempre tienen que ser páginas bien perfecto bueno entonces Leo ya cerramos no sé si vos querés responder alguna otra pregunta no es simplemente ponernos a disposición recordarles que está la cuenta free de Metricult siempre será free si quieren probar las funcionalidades premium tienen un mes gratis con el código DONWEB simplemente tocar el botón que es hacerte premium y ahí ponés tus datos y lo puedas probar que cuenten con el soporte para consultar lo que quieran conmigo también con las redes sociales yo ahora me voy a quedar conectado a la cuenta de Instagram de Metricult ahí nos pueden seguir en Metricult y si quieren hacer alguna pregunta específica voy a seguir respondiendo la próxima hora desde la cuenta de Metricult para dar respuesta para todo lo que necesiten y bueno agradecer a todo el equipo de DONWEB que por esta invitación digamos tanto a nivel personal que saben que los quiero un montón que los aprecio mucho y también en nombre de Metricult por esta invitación porque tener la posibilidad de acercarles esta herramienta a la inmensa comunidad de DONWEB para nosotros es un placer así que acá felices de poder aportarles todo lo que necesiten con las redes sociales